¡Pensionista, a un lero! ¡Pensiónista, a un lero! ¡Parto de Toledo discutará! Mi pensión es muy buena y sin embargo lucho y lucharé por las pensiones bajas, porque no es un asunto de personas, es un asunto social, de justicia social. ¡Pensionista, a un lero! ¡Pensionista, a un lero! ¡Pensionista, a un lero! ¡Gobierno, no, no! ¡Las pensiones se defienden! Las mujeres son las que más están sufriendo el tema de la brecha salarial, que se toca también en las pensiones, y están en un plano que ni socialmente pueden participar, igual que la gente que tiene un sueldo digno, y entonces hasta estar demostrado que enferman más al tener menos relación social, menos dinero, y es que son las más pobres de las pensiones bajas. ¡Terrorismo es no llegar a fin de mes! ¡Terrorismo es no llegar a fin de mes! A partir de empezar a movilizarnos es cuando han visto que no nos íbamos a callar, que tenemos mucho tiempo y que sabemos que somos casi un 25% de la población y que ya vale. ¡Buenas instituciones! ¡Buenas labrones! ¡Buenas instituciones! ¡Buenas labrones! ¡Buenas labrones! ¡Buenas labrones! ¡Buenas labrones! ¡Buenas labrones! ¡Buenas labrones! ¡Sí que estás pidando! ¡También te están robando! Sí, en la parte que le corresponde de complementos a mínimos, pensamos que ahí el gobierno de Navarra tiene algo que hacer. Llevamos ya años en estas protestas y entonces no vamos a parar, tenemos que ir a lo nuestro a ver si nos hacen algo de caso. ¡No llegan a fin de vez! El tiempo de prometer y no hacer ha terminado. Exigimos que de inmediato, con gobierno de funciones o no, se hagan los decretos necesarios para garantizar la financiación del sistema público de pensiones, derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, la revalorización automática de salarios y pensiones en función como mínimo del IPC, pensión mínima de 1.080 euros y un salario medio interprofesional de 1.200 euros, erradicar la brecha de género en pensiones, salarios y trabajo, jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados y una red pública de atención a la dependencia universal pagada con presupuestos públicos y sin copagos. ¡Gobierne, quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne, quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Las pensiones se defienden! Gracias por ver el video.